La Policía Nacional Civil detuvo a una persona que conducía un camión en el cual transportaba un vehículo desmantelado, el cual de acuerdo a las autoridades había sido robado el 18 de mayo en la séptima calle y novena avenida de la zona 1. El detenido, identificado como Santiago Isidro Funes García, de 43 años, originario del municipio de Chiantla, indicó que se dedica a comprar y vender chatarra. El vehículo que se encontraba dentro del camión es un pick-up de marca Toyota valorado en 25.000 quetzales. De acuerdo a las autoridades, el propietario del vehículo robado reconoció algunas partes del mismo que se encontraban en una venta de chatarra ubicada entre Las Vegas y Tojo-Cas. Al momento en que proceden a revisar el interior del furgón, localizan este vehículo, el cual ya se encontraba en pedazos. En el interior de la cabina también localizaron herramienta que sirve a estos individuos para cortar los vehículos y ponerlos ya en calidad de chatarra. Al momento de verificar la solvencia de esta persona, le aparecen los delitos de cohecho activo y presunción de robo. Asimismo, de agresión y con tres antecedentes. Gracias. 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 Gracias.